Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden quitar los plugins de Runelite. Es bastante sencillo y directo, así que sin más dilación, empecemos. En primer lugar, lo que necesitas hacer aquí es abrir Runelite. Luego, en la esquina superior derecha, deberías ver el botón de configuración. Haz clic en él. Después, ve a Plugins, Plugin Hub, y en la parte superior deberías ver todos los plugins que... instalado. Verás el botón de eliminación junto a ellos. O simplemente buscando, puedes buscar el plugin que deseas eliminar. Por ejemplo, mejora el resaltado de MPC. Y si quieres eliminarlo, solo necesitas presionar el botón de eliminar. Y ahora, como puedes ver aquí, el plugin ha sido eliminado. Bueno, eso es todo en resumen. Y si te fue útil, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Chao, cuídate.